Amigos de Tamiagua, es para mí un gran honor saludarlos desde las oficinas del H. Ayuntamiento Constitucional de este municipio, compartirles varia información y varios mensajes, pero aprovechar también de este espacio para desearles lo mejor en este 2018. Un año que inició para nuestro municipio con algunos conflictos y dificultades, pero eso ya pasó. Después de la tormenta, viene la calma y aquí está frente a todos ustedes, su alcaldesa y presidente constitucional de este municipio, haciendo frente y gobernabilidad para nuestro municipio. Quiero compartirles que el día de hoy se llevó a cabo de manera oficial el acto protocolario para tomar protesta a nuestros regidores. Tal como lo marca el artículo 27, se tomó protesta a mi cuerpo edilicio. De igual manera, se hizo la primera sesión solemne de Cabildo, donde se nombraron de manera oficial los cargos de secretario de ayuntamiento, tesorero y director de seguridad pública. Tal como lo marca el artículo 36 de la ley orgánica del municipio libre. De igual manera, se estableció un acta para hacer de manera oficial la entrega-recepción. Se presentó el comité establecido por la administración saliente para que junto con mi comuna y equipo de trabajo se recibiera este municipio. Se dieron las garantías y se hizo de manera pacífica. Asimismo, se presentó el exalcalde Martín Cristóbal para darle y entregarle a una servidora las llaves de manera oficial de este municipio. Quiero decirles a todos que Tamiagua tiene presidente. Tamiagua tiene una alcaldesa que será su fiel aliada y amiga. El futuro de Tamiagua tiene que cambiar. Con su ayuda, con su apoyo sacaremos adelante a nuestro municipio. Tamiagua está enderizado a ser un municipio próspero, un municipio sustentable, un municipio con crecimiento y desarrollo. Quiero compartirles esta noche mi alegría, agradecimiento a toda la población por todos los mensajes de apoyo que me enviaron el día de ayer, después de los acontecimientos que desafortunadamente pasaron en este municipio. No me canso de repetir. Somos más los que amamos, queremos y respetamos Tamiagua. Tamiagua no merece lo que sucedió ayer. Será la ley quien juzgue, a quien tenga que juzgar y resulte responsable de los acontecimientos que sucedieron el día de ayer. Decirles que tuvimos el respaldo también del gobierno del estado para que hoy se llevara a cabo la entrega recepción, así como para la aparición de la desaparición del ciudadano Henry Márquez Escudero. Decirles que Tamiagua merece tranquilidad y paz. Tamiagua merece ser respetado y no será un grupo de caciques que quieran secuestrar a nuestro municipio de la paz que los ciudadanos nos merecemos. Citlal y Medellín será siempre su servidora aliada y amiga y defenderé, si es necesario con mi vida, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley orgánica del municipio libre que me confiere estar al frente del municipio. En mí siempre encontrarán la puerta abierta para escucharlos, porque haremos de este gobierno un gobierno incluyente. Es todo por el momento, de nuevo me reitero a sus distinguidas órdenes. Yo soy Citlali Medellín, presidente constitucional de Tamiagua, Veracruz. Muchas gracias.